La Fiscalía General de la República se encuentra en una etapa de transición. Luego de tres años de gestión de Douglas Meléndez, pasa a las manos de Raúl Melara, elección que se dio bajo un ambiente de muchas críticas. El actual titular del Ministerio Público tiene un gran reto por delante, luego del trabajo realizado por su antecesor, al que Carlos Calleja, candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País, describe como un hombre valiente por los casos de corrupción que ventiló durante su administración. Esperan que el actual fiscal siga por el camino hacia el combate frontal a la corrupción. Le deseamos lo mejor en este nuevo mandato, realmente el fiscal saliente ha hecho un gran trabajo. En mi opinión, el perfil del nuevo fiscal es un perfil excelente. Alguien que ha tenido una trayectoria ejemplar y es un profesional muy bien preparado y le deseamos todo lo mejor. Calleja también se refirió al incendio registrado en el pabellón 4 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, donde se resguardaba equipo para la transmisión de datos del Tribunal Supremo Electoral. Sin entrar en controversia, espera el resultado de las investigaciones fiscales. Sostiene que lo importante es saber la verdad. Asegura que confía en el trabajo del ente colegiado, desestimando señalamientos de otros candidatos presidenciales sobre un posible fraude durante las próximas elecciones. Nuestro llamado es llegar a la verdad, sin duda alguna, para entender qué es lo que pasó ahí. Confiamos en el trabajo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral y nos sentimos, digamos, parte de un proceso que se está manejando bien en cuanto a la elección. La fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País también reaccionó ante la poca convocatoria de la última actividad del candidato presidencial Nayib Bukele. Aseguran que es el resultado de la ausencia de Bukele en el trabajo territorial y esconderse tras las redes sociales. Cuando uno no pone la cara, es difícil pedir que otros pongan la cara para uno. Y un líder de verdad no puede pedir lo que no esté dispuesto a dar. Hemos visto un candidato totalmente ausente. En la recta final de la campaña política, esperan que los frutos de su trabajo territorial, visitando más de 220 municipios del país, se vean reflejados en los resultados del próximo 3 de febrero y esperan a ganar las elecciones en primera vuelta. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.